Oh, Dios, que aracen el cielo Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya Igno Envía a Cristo a tu valiente Jefe, al Ángel de la Paz, a San Miguel Y crecerá tu pueblo con su ayuda, próspero y fiel Visite siempre nuestro sacro templo El Ángel Fuerte, el singular Gabriel Y arroje fuera al enemigo antiguo, falso Luzbel Envía al Ángel que a tu pueblo sana Manda, oh Cristo, del cielo a Rafael Que acompaña a tu pueblo peregrino, nuevo Israel Nos asistan tus ángeles gloriosos Cristo, gloria del coro angelical Y con ellos cantemos al Dios trino, himno triunfal Amén Salmo 8 Antífona Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, oh Rey de los ángeles Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra Ensalzaste tu majestad sobre los cielos De la boca de los niños de pecho Has sacado una alabanza contra tus enemigos Para reprimir al adversario y al rebelde Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos La luna y las estrellas que has creado ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles Lo coronaste de gloria y dignidad Le diste el mando sobre las obras de tus manos Todo lo sometiste bajo sus pies Rebaños de ovejas y toros Y hasta las bestias del campo Las aves del cielo Los peces del mar Que trazan sendas por las aguas Señor dueño nuestro Que admirable es tu nombre en toda la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Ensalzaste tu majestad sobre los cielos Oh Rey de los Ángeles Salmo 137 Antífona Delante de los ángeles Tañeré para ti Dios mío Te doy gracias Señor De todo corazón Delante de los ángeles Tañeré para ti Me postraré hacia tu santuario Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Porque tu promesa Supera a tu fama Cuando te invoqué Me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Que te den gracias Señor Los reyes de la tierra Al escuchar el oráculo de tu boca Canten los caminos del Señor Porque la gloria del Señor Es grande El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos Conoce al soberbio Cuando camino entre peligros Me conservas la vida Extiendes tu izquierda Contra la ira de mi enemigo Y tu derecha Me salva El Señor Completará Sus favores conmigo Señor Tu misericordia es eterna No abandones La obra de tus manos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Delante de los ángeles Tañeré para ti Dios mío Cántico de Colosenses Antífona Vi en medio Donde estaba el trono Un cordero en pie Y como degollado Y oí un coro De muchos ángeles Alrededor del trono Damos gracias a Dios Padre Que nos ha hecho capaces De compartir La herencia del pueblo santo En la luz Él nos ha sacado Del dominio de las tinieblas Y nos ha trasladado Al reino de su Hijo querido Por cuya sangre Hemos recibido La redención El perdón De los pecados Él es imagen De Dios invisible Primogénito De toda criatura Pues por medio De Él Fueron creadas Todas las cosas Celestes Y terrestres Visibles E invisibles Tronos Dominaciones Principados Potestades Todo fue creado Por Él Y para Él Él es anterior a todo Y todo se mantiene En Él Él es también La cabeza Del cuerpo De la iglesia Él es el principio El primogénito De entre los muertos Y así Es el primero En todo Porque en Él Quiso Dios Que recibiera Toda plenitud Y por Él Quiso reconciliar Consigo Todas las cosas Haciendo la paz Por la sangre De su cruz Con todos los seres Así del cielo Como de la tierra Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vi en medio Donde estaba El trono Un cordero En pie Y como degollado Y oí un coro De muchos ángeles Alrededor del trono Lectura breve Apocalipsis Capítulo 1 Gracia y paz A vosotros De parte de Aquel Que es Que era Y que será De parte de los siete espíritus Que están ante su trono Y de parte de Jesucristo El testigo veraz El primogénito De entre los muertos El príncipe De los reyes De la tierra Aquel que nos ama Y que nos ha lavado De nuestros pecados Con su sangre Responsorio breve El humo del incienso Subió a la presencia De Dios El humo del incienso Subió a la presencia De Dios De mano del ángel A la presencia De Dios Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo El humo del incienso Subió a la presencia De Dios Cántico evangélico Antífona El ángel Gabriel Dijo a María Concebirás Y darás a luz Un hijo A quien llamarás Jesús Proclama mi alma La grandeza Del Señor Se alegra Mi espíritu En Dios Mi Salvador Porque ha mirado La humillación De su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el poderoso Ha hecho obras Grandes por mí Su nombre es santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación En generación Él hace proezas Con su brazo Dispersa A los soberbios De corazón Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes A los hambrientos Los colma De bienes Y a los ricos Los despide vacíos Auxilia A Israel Su siervo Acordándose De su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia Por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén El ángel Gabriel Dijo a María Concebirás Y darás a luz Un hijo A quien llamarás Jesús Preces Oremos al Señor Pidiéndole Que nos haga Siempre prontos A la voz De su palabra Como los ángeles Y supliquemosle Diciendo Escúchanos Señor Para que Por mano De los ángeles Suban nuestras oraciones Hasta ti Como aroma De perfume Escúchanos Señor Para que Por mano De los ángeles Sean llevadas Nuestras ofrendas A tu presencia Hasta el altar Del cielo Escúchanos Señor Para que Con el ejército Celestial De los ángeles Demos gloria A Dios En el cielo Y anunciemos En la tierra La paz A los hombres Escúchanos Señor Para que Al fin De nuestra vida Nos reciban Los ángeles Y nos lleven A la patria Del paraíso Escúchanos Señor Para que El arcángel San Miguel Conduzca A todos Los difuntos Al lugar De la luz Y de la paz Escúchanos Señor Terminemos Nuestra oración Con las palabras Del Señor Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Señor Dios Todopoderoso Que con una providencia Admirable Llamas a los ángeles Y a los hombres Para que cooperen A tu plan De salvación Haz que durante Nuestro peregrinar En la tierra Nos sintamos Siempre protegidos Por los ángeles Que en el cielo Están en tu presencia Para servirte Y gozan ya Contemplando tu rostro Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén 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 ¡Gracias!